El público lo que quiere es reír. Llorar también. Nada se olvida más despacio que una ofensa. No soporta que a nadie le hagas sombra. No volváis a pedirme ayuda. Yo, en cambio, he vivido. Emilio Gutiérrez Cava, José Coronado, Cervantes contra Lope. El lunes a las 11 menos 10, estreno en la 1.